el más tiempo posible independiente o no de que si se está ayudando de alguna otra técnica, ya tenemos que las medidas básicas higienico-biotéticas mantenerlas siempre y que estos tratamientos paliativos nos vayan a ayudar a disminuir los síntomas y a mejorar la calidad de vida del paciente al fin y al cabo. Tenemos los colectores urinarios, el sondaje y los absorbentes. ¿Ya? Los colectores están más descritos colectores para hombres, ya, aunque también hay algunos, encontré, pero son, no son tan médicos, por decirlo así, como que los vendían en Ali o en en esas páginas para mujeres, pero los para hombres son fundas adaptables al pene, ya que en general son de látex pero pueden ser también de otros materiales como la silicona y se asemejan como preservativo abierto por ambos lados. Entonces, en el extremo distal, acá, hay un tubo rígido que se va a conectar a la bolsa de orina, ¿ya? Y hay de dos piezas, como en este caso, en que tiene esta tira adhesiva, ¿ya? que va a asegurar una fijación hermética al pene y el otro que es de una sola pieza que es como autoadhesivo. Pero ustedes decían que requería mayor higiene, cuidado como es autoadhesivo, depilación adecuada o mayor higiene para que no se salga, ¿ya? o que provoca irritaciones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, los autores en general recomendarán esto. ¿Ya? Tenemos los absorbentes también, que son dispositivos de un solo uso, ¿ya? Que se ajustan al tiempo y de muchos tipos, ¿ya? Y que van a absorber y van a retener la orina en su interior, ¿ya? El objetivo principal, por supuesto, de esto es mantener al paciente seco, ¿ya? Protegiendo la piel principalmente, pero también su ropa, la cama. Y van a depender de acuerdo al grado de movilidad del paciente, a la dependencia que éste tenga, al grado de incontinencia, a la severidad de la incontinencia, hay de muchos tipos, de muchos precios en el mercado, pero el inconveniente principal es que no incentivan el mantenimiento de la continencia, porque muchas veces, producto de la incomodidad del cuidador, ya es la mejor opción, ya es más fácil ponerle el pañal al adulto mayor y cambiárselo cada cierto que estimularlo a que contenga. Entonces, tenemos que evaluar siempre esos probos contra al indicarlo. ¿Ya? Están divididos en general, la mayoría, por tres capas, que es una capa superior que es la que va a estar en contacto con la piel, ¿ya? Y esta está formada por un tejido que no es tejido, al final, que usualmente es este polipropileno hidrófilo, ¿ya? Que va a permitir que la orina pase rápidamente al núcleo central, ¿ya? y que no se va a mojar tanto. La parte del centro es este núcleo absorbente, ¿ya? Que es un superabsorbente que son partículas que transforman la orina en un gel, ¿ya? Para que la humedad no se extienda, ¿ya? Y la tercera capa es una capa impermeable que es un plástico, ¿ya? Para evitar la fuga, ¿ya? También muchas veces estos tienen indicadores de humedad que cambian de color, ¿ya? Para ver la carga de humedad del absorbente. ¿Ya? Y aquí tenemos diferentes tipos, precios, ¿ya? Formas, hay algunos como rectangulares, ¿ya? Que en general que son los típicos mimí que son apósitos para incontinencias más leves, ¿ya? Hay los anatómicos, ¿ya? Que se parecen como a los pañales de niño y algunos que son como ropas interiores absorbentes, ¿ya? Que van a ser más completos, ¿ya? Entonces tenemos que ver de acuerdo a la necesidad del paciente. ¿Ya? Y el tercero, bueno, es el sondaje permanente que requiere, bueno, por supuesto una cuidadosa evaluación del paciente, ¿ya? Porque siempre las sondas van a tener un elevado riesgo de infección, ¿ya? En general siempre se va a plantear como una solución transitoria frente a esperar algún otro tratamiento, ¿ya? O para evitar algunas complicaciones, ¿ya? Para sondar, en general se usa la sonda Foley, que es una sonda de silicona, que es un material biocompatible, que tiene una mínima capacidad de incrustación en la superficie de la uretra, ¿ya? y una gran capacidad de drenaje, en general se ocupan estos calibres de sonda 14, 16, 18, ¿ya? Y disponen de un balón que se infla para que no se salga. ¿ya? Y el extremo libre de la sonda se puede colocar un tapón como para estimular la continencia del paciente, ¿ya? O, si no es posible, bueno, se conecta a una bolsa de drenaje que puede ir a la sonda en el paciente. Ya, siempre hay que tener precauciones con la sonda, ya indicar a los pacientes que tengan estas precauciones, evitar los vaciados súbitos o de grande cantidad durante el manejo del sondaje, ya, para prevenir síncope o hemorragia, evitar los tirones, las manipulaciones innecesarias o la compresión de la sonda. Bueno, la sonda, como vemos acá, siempre tiene que estar en un nivel inferior al de la vejiga, ya, para que no refluya y un buen aseo, higiene, ya, y siempre prestar atención a los indicadores de infección de la orina. Ya, y está descrito también el autosondaje o el sondaje intermitente que en general es todo, bueno, para pacientes con daño neurológico o por daño medular, ya, o algún daño de nervios que controlen la micción, ya, y que tengan mal vacío de la vejiga. Entonces, lo que va a permitir es corregir la hectácea del tramo urinario superior, así como la incontinencia, y disminuyendo el residuo vesical, ya, que es el que causa la mayoría de los problemas como las infecciones, ya, o los síntomas urinarios bajos. Tiene algunas contraindicaciones, por supuesto, que haya ausencia de residuo postmiccional, que es lo que queremos tratar, ya, mala habilidad o poca habilidad del paciente, que tenga discapacidad mental que impida realizarlo, ya, que haya pobre higiene, ya, o condiciones sociales desfavorables, que exista reflujo bésico-ureteral, ya, o alguna presencia de patología uretral agregada, ya, pero esto en general es por pacientes como con vejilla neurogénica o que tengan algún otro problema, ya, y un tema importante que quería mencionarle es este cuadro clínico que es de la dermatitis asociada a la incontinencia, ya, que se da muchas veces en los pacientes que usan los absorbentes y es causada por el contacto de la orina o las heces con la piel ya, del área perigenital y la humedad va a ser el principal factor etiológico, ya, por supuesto que se van a agregar lo de los componentes propios de la orina, de las fecas, ya, o de los, o por hiatrogenia, por los irritantes que usamos en la limpieza e incluso por la fricción, ya, entonces todos estos factores van a a terminar en en la dermatitis, ya que en general es muy parecida a la dermatitis del pañal, pero hay, que yo no lo conocía, que es un cuadro clínico muy descrito con mucha literatura al respecto, ya, propio para los adultos, ya, la manifestación principal de esto va a ser el eritema, pero pueden agregarse algunas otras, eh, algunas alteraciones de la piel como son la maceración, la excoriación, ya, y va a afectar, es súper importante porque afecta entre 20 y un 50% de los adultos incontinentes y es un factor de riesgo para las úlceras por presión, entonces es importante reconocerlo, ya, tratarlo a tiempo y darle las indicaciones a los pacientes sobre cómo evitar que esto se produzca. Ya, como dije, la humedad es el principal factor etiológico, ya, y, eh, se va a estar relacionado con todo lo otro que habíamos hablado, la orina, ya, que tiene un alto porcentaje de urea, amonium, pH alto, ya, las heyses también, eh, las enzimas propias de las fecas, pH alto, también bacterias en ambos, ya, la limpieza frecuente que, eh, va a provocar daño por irritación química o por la irritación física del arrastre, ya, y todo esto va a llegar a un aumento de la permeabilidad de la piel, ya, provocando una disminución en la función de la barrera propia de la piel, lo que nos puede llevar a un sobrecrecimiento bacteriano, infección, ya, la piel debilita, y si agregamos la fricción del mismo absorbente, del paciente que se mueve, ya, eh, tenemos la dermatitis asociada de la incontinencia. Ya, ¿cuáles son los síntomas y signos? En general, los pacientes pueden tener diversas molestias, dolor, ya, que se sientan incómodos, ya, una sensación urente o quemazón, hormigueo, ya, prurito en la zona afectada, puede haber dolor incluso antes de que aparezcan lesiones visibles, ya, con la epidermis intacta, y, no, la aparición de esta patología nos va a dar lugar a un aumento de la demanda de la atención, por supuesto, ya, muchas veces se confunden con úlceras por presión, entonces, los pacientes y los cuidadores también pueden sentir que no lo están haciendo bien, que no están cuidando bien al paciente, ya, y por supuesto, por las molestias que esto conlleva, dar lugar a pérdidas de independencia en los pacientes o interrupciones de sus actividades cotidianas, molestias en el sueño, ya, y afectación de la calidad de vida de ellos y de sus familias. Ya, en general, acá tenemos tres estadios de la dermatitis, al principio parten con lesiones como manchas eritematosas de bordes mal definidos, ya, que pueden abarcar grandes zonas de la piel, pueden ser confluentes o no, ya, en un tiempo posterior, producto de la disfunción de la barrera cutánea, ya, se provoca una salida, un exudado ceroso, ya, de la dermi que nos va a dar como este efecto que brilla, ya, asociado al epitema y puede terminar con erosiones de la piel, ya que pueden ser extensas, pueden ser pequeñas, pueden ser bien precoces, incluso en los casos que haya una incontinencia irritante muy severa, ya, como, por ejemplo, en exposiciones continuas a fecas durante mucho tiempo con una alta carga bacteriana, por ejemplo, ya, que pueden ser bastante precoces y pueden partir incluso así. Ya, y como vemos son parecidas también y en las mismas zonas de las úlceras por presión, entonces es importante reconocerlo. Ya, y el manejo y el tratamiento de esto se va a basar en tres pilares, ya, en la limpieza, en la protección, ya, y en la lubricación o en la humectación de la piel y, por supuesto, la intervención principal es manejar la incontinencia, ya, y aplicar un plan estructurado para el cuidado de la piel. ¿Cómo podemos hacer esto? Mediante estas tres estrategias. Ya, la limpieza, acá hay algunos principios aplicados a la prevención y el manejo de la DAI, que es en general limpiar a diario, ya, y después de cada episodio de incontinencia fecal siempre. Ya, usar siempre una técnica suave con mínima fricción, ya, evitar frotar o hacerlo de forma muy fuerte, ya, evitar los jabones regulares, los alcalinos, entonces ahí les voy a mostrar después cuáles son los que se usan, elegir siempre un limpiador suave, que no necesite enjuague, ya, o hay toallas húmedas que están diseñadas específicamente para esto, ya, y lo ideal es que tengan un pH similar al de la piel normal, ya, entre 4 y 7 y 5 aproximadamente. Ya, usar siempre telas suaves, desechables, ya, y secar la piel con suavidad, ya, y después de cada limpieza. Ya, la protección que es el segundo pilar, ya, después de la limpieza hay que proteger la piel para prevenir la dye y estos protectores se utilizan para prevenir y tratar ya que se forma como una barrera, pues son protectores físicos, generan una barrera que impide el contacto de las fecas o de la orina con la piel, ya, pero hay muchas formulaciones con diferentes cosas, ya, diferentes compuestos químicos, pero aparte de proteger, de dar una protección física, también nos van a ayudar a resolver, tienen un efecto en la resolución porque muchas veces también tienen las nuevas formulaciones, aparte, por ejemplo, del óxido de zinc, tienen algunas otras cosas, vitaminas, ya, que van a estimular la reparación cutánea con mayor facilidad, ya, y los principales ingredientes de estos protectores son el petrolato, el óxido de zinc, la dimeticona y el acrilato, ya, que van a diferenciarse en que sean más untuosas, que sean más o menos transparentes al momento de aplicar, por ejemplo, el óxido de zinc queda blanco al aplicar, entonces es muy difícil ver la piel que estamos tratando, cuesta mucho sacarlo, ya, entonces hay algunas otras opciones y que están aquí detalladas en transparencia, facilidad de aplicación y descarte, ya, entonces ahí para que las evalúen, las quedan después. Y la última parte es como la restauración que pudiese ser necesaria en algunos pacientes, no en todos, ya, para mantener la integridad de la piel, ya, con cremas hidratantes que son productos de restauración cutánea prolongada, ya, y también hay diversos, ya, precios, calidades, componentes, ya, pero en general son envases emolientes, ya, que son productos que van a hidratar mucho la piel, lubricarla muy bien. Ya, y acá tenemos, por ejemplo, estos son los jabones, ya, con pH un poco más ácido, que son los íntimos, los que venden frecuentemente, estos son los protectores, ya, que nos van a, que van a generar esta barrera física, y los emolientes, ya, que pueden tener muchas cosas, ya, y que en general se ocupan los mismos, por supuesto, que los de niños, ya, y esta es una marca que se llama, una marca que se llama Tena, que tiene un sinfín de productos específicos para la incontinencia urinaria que hay en Chile, estas son, por ejemplo, toallas húmedas, pero, por ejemplo, tienen un producto que es jabón, protector y reparador, tres en uno, ya, que son más caros, por supuesto, pero tienen pañales, ya, entonces, es algo que se les puede indicar a los pacientes que tengan, porque es una marca específica para incontinencia. ya, y, ahora, vamos a continuar con esto, pero queríamos preguntarle si quieren hacer un break, un break, sí, puede ser, un ratito para estirar las patitas, 15 minutos, 15 minutos, sí, 15 minutos, pero, pero antes, pero antes, alguien tiene alguna pregunta que hacerles, algún comentario, yo tengo una pregunta rosa nomás, en la diapos anterior que mostrábamos las toallitas, están las naten, natin, no sé cómo se llama, tena, 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 es que hay otra marca de pañales como de jabuto que se llaman las natin, pero bueno, estas, ¿cuántas, cuántas toallitas vienen en ese paquete? No sé si, por eso dije que era una pregunta súper rosa, como porque, igual, valen 4 mil y algo, que si bien puede ser, si uno suma todas las cosas que tienen, tiene, ya, es que estoy media ciega, en la tercera, ya, claro, y eso son 3 en el mar, entonces, no, claro, viene todo junto, en el fondo es como para limpiarte cuando estés afuera de la casa para la urgencia, claro, en el fondo es eso, ya, pero en los otros, las otras 3 cuestiones que vienen acá, esas duran una eternidad, mamá, para la hija, pero son, ya, pero no, es como para tener una idea de cómo, es similar al de la dermatitis de pañal, pero claro, hay productos más específicos, súper, muchas gracias, yo tengo una, yo tengo una pregunta, si, si alguno de ustedes está, atendiendo a personas que llegan con la sonda Foley permanente, si dentro de su experiencia le toca, me ha tocado, pero cada vez menos, oye, sí, sí, he visto un par de pacientes, pero cada vez menos, ya, es muy frecuente que los vea, y lo, lo he visto más cuando son pacientes que van como candidato a cirugía de próstata, pero, pero en general he visto pocos pacientes con sonda últimamente, con sonda permanente. Ok, sí, no, pensaba, pensaba que antes era mucho, mucho más frecuente y había tratamientos antibióticos empíricos preventivos, que nos aparecieron mencionados ahí, no sé qué experiencia tienen con eso. No, yo al menos ninguna. Yo he visto, se han visto varios, hay como tres o cuatro que van siempre a recambio de sonda, entonces se ven como siempre por ahí en enfermería, y en general la llaman a uno cuando la vida se ve infectada así realmente, o sea, como con pus, o se tapa incluso por el pus, ahí como que recién llaman y ahí no le deja tratamiento antibiótico, eso me ha tocado al menos ahora estos últimos meses. Ya. Y en verdad está en una espera bien larga, había uno que en agosto me acuerdo que decía que en octubre recién lo habían derivado a próstata llevaba ya ocho meses esperando más, como diez meses esperando, entonces bien molestos los pacientes en verdad. Es decir que no están operando como por pandemia, no están haciendo cirugías de próstata y nada de eso. Por eso mismo preguntaba porque en realidad dentro de la cirugía retrasada está todo lo, la hipertrofia venigna de próstata y no sé si el cáncer de próstata, pero eso creo que ha alargado el uso en los tiempos de la sonda Foley que de per se es un factor de riesgo de infección urinaria recurrente. Ok. Entonces, ¿hacemos el intermedio 15 minutos? Sí. Ya. Entonces, ¿volvemos a las 11 o 5 para las 11? ¿Qué prefieres? A las 11. A las 11. ¿Listo? Perfecto. ¿Listo? ¿Vale? 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 Entonces, vamos a poner lo siguiente. Gracias. 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 ¿Qué pasa en Turquía? Hubo un terremoto. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Grado 7. Está la embarrada, parece. Sí, pero es como noticia en el proceso. Todavía no se sabe nada. Es Turquía y Grecia. Y había, sobre todo el tema del tsunami, porque vienen en el océano. Pero hasta el momento no hay noticias de tsunami masivos. Sí. Sino como que aumentó un poquito las olas, todo lo que es la playa, entró a todos los que son como las cabañas y qué sé yo. Pero en Turquía o Grecia, no sé si te estaría mintiendo, se colapsaron 20 edificios. ¿20 edificios? Noticia en proceso. Oh. Igual Cuático con un sismo de 7 grados como que dejó la escoba. Acá ese sismo no hubiera pasado nada. Es que nosotros somos países sísmicos. O sea, igual las construcciones están súper bien hechas. Yo creo que Grecia, igual es un país súper antiguo que tiene unas construcciones más menos igual. Casi que la creópolis se cayó. Sí, que pena todo el tema de la historia. Igual depende también de la profundidad del terremoto también, porque generalmente en esas zonas se dan terremotos como muy superficiales. No se dejan siempre la embarra. Se suspende el prevalente, vamos a ir a las noticias entonces. Yo no termine el 2020. Oye, Erick, ¿y tu pequeña dónde está en este momento? La tengo cerrada, le puse una mordaza y le puse el Pau Patrol. Y con Pau Patrol, ahí está. Un bozal, harta comida y listo. Sí, que me sorprende que no apareció. ¿Helados y chocolate? No, Pau Patrol y dulces y con eso está. Sí, sí, sí. Exactamente. La mandé a pasear al perro, así que espero que vuelva. ¿Ya estamos? ¿Cómo estamos para seguir? Sí, sigamos. ¿Doctor? ¿Estamos listos? Ya, perfecto. Ya, entonces, bueno, después de esa tremenda presentación que nos mostró Juan Pablo, ¿cierto? Muy detallada, muy buena. Vamos a conversar un poquito ahora sobre lo que es... ¿Me escuchan hoy? Sí, sí lo escuchamos. ¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, estamos ok. Sí, me escucha bien. Ya, entonces, bueno. Ya, después de la presentación, ¿cierto? De Juan Pablo muy completa, ¿cierto? Vamos a hablar sobre ahora un punto que es muy importante, ¿cierto? Que es la derivación de especialidades. Yo creo que no solamente la incontinencia urinaria, sino que muchas patologías llegan a un punto, ¿cierto? En que nos vemos sobrepasados a nivel de APS, tanto en lo que es el tratamiento, como de repente muchas veces la necesidad de algún examen un poquito más complejo, ¿cierto? Lo cual no contamos a nivel de APS, por lo cual es necesario, ¿cierto? Esta derivación a nivel secundario, ¿cierto? Hospitalizada o algún otro tipo de especialidad. Ahora, antes de empezar de lleno con esto, me gustaría saber un poquito, porque yo sé que todos, todos de una u otra forma hemos tenido experiencia también con lo que es el tema de derivación de ciertas patologías. Ahora, ojalá enfocarse, si tienen algún tipo de experiencia en lo que es derivación a nivel de la incontinencia urinaria a nivel secundario. No sé si alguien puede compartir algo o alguna experiencia o en realidad no tienen mucho, mucho acercamiento o conocimiento de los protocolos. No sé, cualquier cosa que quieran comentar. Yo les quiero comentar siempre la duda en mujeres posmenopáusicas, si la derivación es a ginecología o es a urología, porque en pocas instituciones existe, existe en sí, el trabajo de piso pélvico. Entonces hay unidades de piso pélvico, pero las que yo conozco son instituciones más bien privadas. No sé en este minuto si en el ámbito público existe unidades de piso pélvico que son multiprofesionales y transdisciplinares. Pero la experiencia que yo tuve en los centros de atención primaria hasta hace unos cuatro años era que siempre la duda o a A o a B. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito más en detalle los criterios, ¿cierto? Para derivación a una u otra especialidad. Vamos a tocar sobre derivaciones a nivel de urología y también a nivel de ginecología. ¿Alguna otra experiencia, algo, sino para seguir? Yo lo que recuerdo mucho de cuando me realizaron esta clase de incontinencia y prolapso en general era como que había harta crítica en general como a la fragmentación de la persona, de acuerdo, le decían mucho como al hoyito, decía como cada especialista tiene un hoyito. La uretra es para el urologo, la vagina es para el ginecólogo y el anoscalo es para el coloproctólogo. Entonces, como que decían que esa falta de integralidad finalmente en visualizar la fisiología del viso pélvico hacía que la intervención era muy focalizada y eso no resolvía muchas veces los problemas. La que nos hacía esta clase clave era una urologa, pero era como urologa muy dedicada a piso pélvico. Entonces, como que claro, más allá de la especialidad propiamente tal, lo ideal es que tenga algún tipo de formación en el piso pélvico en términos de dar una solución integral a la alteración que existe en el piso pélvico en términos fisiológicos. Lo que recuerdo mucho de ella era como, bueno, decía como en caso que sea, por ejemplo, una TOT, la puede poner un gine porque no necesita, ¿cómo se llama?, la citoscopía, por ejemplo. Para la TBT necesita una citoscopía, así que ahí necesariamente tiene que ser un urologo. Pero como que eso finalmente no me acuerdo. Y en términos de erigación, creo que así como intuitivamente la urge incontinencia podemos tratar primero con fármaco, pero la incontinencia en general de esfuerzo dice relación más con un problema anatómico, a pesar de que podemos hacer ejercicios de Kegel y todo antes. La alteración anatómica finalmente es la que predomina, que probablemente requiera alguna resolución de especialista tipo cirugía o algún dispositivo en el fondo que pueda levantar un poquito más esta uretra a través de la fibrosis, por ejemplo, que se produce con la TOT, con la malla para poder en el fondo alienar la sintomatología. Eso es lo que yo tengo al menos como concepto. Gracias, Juan Pablo. Sumando a lo que dice Juan Pablo, desde la atención primaria como que siento que en estos temas nos tenemos que apoyar mucho las matronas porque nosotros no tenemos las condiciones como para hacer un examen ginecológico de per se. Entonces siempre es como valorar si esta persona, que la mayoría son mujeres, tiene o no asociado un prolapso. Porque en esos casos, no sé, no sé si pasará como solo en mi suspán, pero como que las derivaciones como que andan más rápido cuando la incontinencia se asoció a un prolapso. Y cuando no es el caso, ahí nos queda a nosotros como empezar un tratamiento, como decía Juan Pablo, algo farmacológico. Igual esperando también esta interconsulta para que lo vea el especialista. Gracias, Juan Pablo. ¿Algún otro comentario? ¿Tino para seguir? Yo puedo. ¿Aló? Sí. ¿Yo puedo? ¿Tipo? Ahora con la pandemia, cuesta mucho más poder derivar a nivel secundario. Hay muchas más, por lo menos este año se ha visto muy dificultoso, si es que es la palabra, o más dificultad poder hacer las derivaciones. Por lo menos estamos con Alejandro. Si bien tenemos una plataforma en la cual está la teleconsulta, no recuerdo si está teleurología, pero se puede acceder a eso, igual que no hay tiempo de espera, y a veces es asincrónico. Muchas veces se tiene que presentar muy bien el caso, muy detallado con exámenes, que igual se demoran en estar, en responder los exámenes. A veces se están retomando la toma de muestras de exámenes, que requieren los especialistas. Pero, en general, a pesar de la pandemia, este año se ha visto un poco más rápida. O sea, mi experiencia personal como trabajando, trabajando en la profesión primaria, lo he notado mucho más rápido que las experiencias previas. Cuando no estaba la teleconsulta, eso sea la parte buena de la pandemia, por lo menos. O sea, se puede hacer asincrónicamente y se tiene una respuesta y se siente el paciente según las indicaciones que dan por escrito. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. ¿Ya, sigamos? Entonces, bueno, un poquito sobre, repitiendo lo que había dicho, en algún punto, nos quedamos cortos y es necesario derivar a este hospital, a este nivel secundario, a esta especialidad específica. Ahora, para poder derivarse, a nivel de los distintos servicios de salud, tienen diferentes criterios, estos generalmente están estandarizados para lo que es la derivación de la incontinencia a nivel secundario desde APS. Dichos criterios son definidos por los distintos servicios de salud a nivel país a través de lo que ya mencioné, que son los famosos protocolos, que todos de una u otra forma hemos tenido contacto con estos protocolos, ¿cierto? Ahora, en relación a lo que es la incontinencia urinaria, bueno, las derivaciones en general son, o los protocolos especifican las derivaciones hacia lo que es la especialidad de urología y de ginecología, dependiendo, claro, la causa, ¿cierto? Sigamos. Entonces, siguiendo, bueno, con el tema de las derivaciones, ¿cierto? Aquí con Juan Pablo, ¿cierto? ¿Qué quisimos hacer? Bueno, fue separar un poquito, ¿cierto? En los criterios, ¿cierto? De derivación. Partimos en relación, por ejemplo, a tres de tipos de incontinencia urinaria, dos muy frecuentes y una que en realidad tiene una connotación más compleja, que es la incontinencia urinaria por rebosamiento. Ahora, pensando un poquito como ya separándola, ¿cierto? Y determinando criterios dentro de ya un diagnóstico de incontinencia urinaria, tanto de esfuerzo como de urgencia o de rebosamiento, podemos pensar, bueno, dentro de las incontinencias de urgencia, ¿qué cosas, cierto?, ¿qué criterios podrían hacernos pensar de que ya no las podemos manejar a nivel de ABS, sino que tenemos que derivar? Dentro de eso, bueno, pensar, por ejemplo, en una presentación, por ejemplo, de una recibiva, ¿cierto?, un paciente que ya está en tratamiento, que vemos que en realidad el tratamiento no está haciendo el efecto que requeríamos, ¿cierto?, o de Frenton, el tratamiento no fue efectivo y se produce una recibida al cuadro. Eso ya es como es meritorio de pensar en una derivación. Otra cosa pueden ser también procesos infecciosos a nivel de vía urinaria en forma recurrente. Eso también da un criterio como de derivación. La presencia de maturia, la necesidad de un estudio, también puede requerir, ¿cierto?, la derivación a nivel secundario para estudio. Y importante, y eso se repite mucho, es el tema de la imposibilidad de hacer un diagnóstico adecuado. Es todo relacionado a que la historia clínica, los exámenes físicos, o los test que tenemos a nivel de APS, ¿cierto?, no son lo suficientes como para poder realmente darnos un diagnóstico preciso o seguro. Y otra cosa que también es importante, ¿cierto?, que lo habló, lo habló muy detallado, Pablo, fue el tema del tratamiento, ¿cierto?, en el cual, bueno, frente a una falla de tratamiento, efectivamente también es una indicación de derivación, no solamente de la urgencia, sino que también se repite en el resto. En relación, por ejemplo, comentando sobre lo que es la incontinencia de esfuerzo, bueno, ¿qué criterios también podríamos ahí clasificar como necesario para derivar, ¿cierto?, podría ser en relación a lo que se ha hablado, ¿cierto?, lo que comentó también Juan Pablo, el tema de los prolapsos, ¿cierto?, frente a, por ejemplo, una paciente que presenta un cuadro de prolapso severo, ¿cierto?, que en realidad es candidata a, o puede ser candidata a cirugía y asociada a esta incontinencia, es necesaria una derivación. También se habla de criterios, la presencia de cirugía, ¿cierto?, o complicaciones frente a cirugías pélvicas, ¿cierto?, también se habla de tratamientos con radioterapia a nivel de vía urinaria, ¿cierto?, que puede generar estas incontinencias un poco más complejas, ¿cierto?, que requieren esta derivación. También, en relación también a lo que habló Juan Pablo, ¿cierto?, los tratamientos no farmacológicos, ¿cierto?, frente a una incontinencia urinaria de esfuerzo, en que se presenta una falla, ¿cierto?, a nivel de estos hábitos de micción, ¿cierto?, de estos ejercicios que habló Juan Pablo, ¿cierto?, de los ejercicios de Kegel, ¿cierto?, frente al fargaso, ¿cierto?, también podría ser meritorio la derivación a nivel de especialidades. Y, como se repite también, en relación a lo que hablamos anterior, también la imposibilidad de hacer un diagnóstico adecuado o un diagnóstico preciso. Y también no dejar de mencionar la falla de tratamiento. Ahora, a pesar de que se habla de que, en realidad, a nivel de incontinencia urinaria, los medicamentos no son tan usados. Y, con respecto a la incontinencia de rebosamiento, pensando en los criterios, bueno, en sí ya la incontinencia de rebosamiento es una incontinencia, un tipo de incontinencia un poco más compleja, lo cual ya por sí ya es meritorio de derivación. Ahora, pensando en relación a eso, bueno, ¿qué puede también ser, frente a este tipo de incontinencia, criterio de derivación? Puede ser, por ejemplo, lo que hablaba un poquito sobre las cirugías prostáticas, ¿cierto?, un severo crecimiento prostático, que puede ser una hiperplasia prostática benigna, ¿cierto?, pero tampoco nunca dejar de lado la sospecha de un carcinoma. Puede ser alguna alteración a nivel del chorro miccional, también que nos puede hacer pensar en la derivación. Además, importante en este tipo de incontinencia no dejar de mencionar lo que es los residuos por miccionales, ¿cierto? Se habla de que, en general, el residuo ya sobre 200 cc es complejo, y también, volviendo a repetir, lo que es la imposibilidad de hacer el diagnóstico. Yo creo que eso también es importante. Yo creo que en cualquiera de las incontinencias, frente a una duda o una imposibilidad de hacer este diagnóstico, es meritorio de que se deriven, no pensando en no presentar la capacidad para hacerlo, sino que muchas veces se necesitan, ¿cierto?, exámenes más complejos, ¿cierto?, lo cual no tenemos o no tenemos acceso en una forma tan fluida, ¿cierto? Eso. Siguiente, por favor. Entonces, siguiendo con los criterios de derivación, ¿cierto?, habíamos hecho una clasificación anterior que era en relación a tres incontinencias unirarias, dos muy comunes, ¿cierto?, que es la de urgencia, la de esfuerzo, y la una que es más compleja, que es la de rebosamiento, hagamos una clasificación ahora, ¿cierto?, de criterios de derivación en relación a los tratamientos. Pensando en criterios, ¿cierto?, previos a un tratamiento, pueden algunos repetirse, por ejemplo, pacientes con síntomas graves, ¿cierto?, en presencia de la incontinencia urinaria, pacientes con una gran limitación en la calidad de vida, vamos a hablar más adelante, pero esto realmente es, y Juan Pablo también lo tocó, es una enfermedad que repercute de una forma muy negativa en lo que es la calidad de vida de las personas. La presencia de una incontinencia urinaria recurrente, esto puede ser tras cirugía fallida, ¿cierto?, o una incontinencia total, o pacientes que presenten, asociado a esta incontinencia urinaria, ¿cierto?, un dolor vesical, uretral persistente, ¿cierto?, esta hematuria, que origen desconocido, ¿cierto?, estas masas pélvicas, muchas veces que aparecen y que en realidad no sabemos si son malignas o benignas, una vejiga palpable después de la inmicción, ¿cierto?, que nos puede asociar, ¿cierto?, a un residuo postmiccional, ¿cierto?, la retención aguda o sospecha de incontinencia por relozamiento, incontinencia fecale y la sospecha de las fístulas burogenitales e intestinales, eso también es importante mencionar. Siguiente, Juan Pablo. Continuando entonces sobre también los criterios previos a los tratamientos, mencionar, que ya se ha hablado, ¿cierto?, y lo han mencionado también ustedes, que es un tema importante, ¿cierto?, las mujeres con prolapso de estos órganos pélvicos, ¿cierto?, y pacientes con incontinencia después de prostatectomía, eso también lo conversó el doctor Muñoz, también lo comentó, ¿cierto?, que puede generar esta incontinencia a nivel de del sexo masculino, y pacientes con síntomas de incontinencia que no pueden clasificarse, ¿cierto?, o de diagnóstico incierto, o dificultad para establecer lo que es el tratamiento, que también lo comentamos anteriormente. ¿Siguiente? ¿Sí? Una pregunta, que, o sea, no sé si se sale un poco el tema, pero en estos pacientes con prolapso, estoy seguro de los pesarios, que es algo de repente disponible en APS, así como que se pueden conseguir los pacientes, ¿ayudaría en algo a la incontinencia? Yo tengo un poco la duda, como que me acuerdo, las matronas de repente han dejado pesar y cosas con prolapso, pero no sé si tienen algún rol en la incontinencia en sí. ¿Qué tal, antiguo eso? Sí, mira, yo me acuerdo cuando pasé por ginecología, y en realidad, para serte sincero, no lo busqué mucho, en general tenía, habían como dos campos, habían ginecólogos detrás que decían que sí, en realidad tenía su efecto, ¿cierto? Y que en realidad lo ocupaban, ¿ah? Pero había otros que lo descartaban totalmente, que por lo menos eso es como experiencia, que no lo ocupaban, y como decía el doctor, eso es como bien antiguo. Sí. No sé si alguien más tiene algo como un poquito más más detallado, no sé, ¿alguien tiene alguna experiencia con respecto a los pesarios? ¿Doctor? No, no, no tengo ninguna. O sea, yo no con respecto al prolapse o la incontinencia, pero por ejemplo, se está haciendo ahora un estudio en la Santa María para pacientes con cuello corto, que se están volviendo a usar los pesarios. Tienen un N bien grande de pacientes con cuello corto, embarazadas, que le están poniendo pesario con buenos resultados. Yo solo vi el uso de pesarios en pacientes adultos mayores con prolapso y que en esos casos estaban como fuera del alcance quirúrgico. Yo sí lo he visto harto en el TINÉ, lo indican harto y no es solo pacientes adultos mayores, lo he visto en pacientes jóvenes también. Así que yo creo que igual depende como de, no sé, pues como la visión que tenga el departamento de cada centro. centro que al menos como fisiopatológicamente igual tiene sentido y es algo bien, como poco invasivo al final, como que te levanta el piso y con eso a lo mejor te hace lo mismo que un SLIM, que un TOT, pero como, no sé si en ese efecto yo como que me imagino que podría ayudar en algo. O sea, yo creo que sí, efectivamente, debe ayudar. Doctor, ¿Iba a decir algo? Sí, sí, no, no, que no, me sorprende que los TINÉ utilizando, pero, claro, debe haber, debe haber alguna, tal vez, investigación en marcha como un procedimiento menos invasivo posible. Esa sería la única explicación. Sí, ya, entonces, siguiendo con la clasificación, bueno, hablamos, cierto, previo al tratamiento, ahora, criterios, ya durante el seguimiento, cierto, o ya en manejo, cierto, dentro de los que podemos pensar como criterios de derivación, sería como pacientes con incremento los síntomas de aparición de nuevo, cierto, frente ya a un tratamiento, eh, frente al tratamiento, perdón, y pacientes con ausencia de respuesta a un tratamiento conservador, tratamiento conservador que habló, que habló Juan Pablo, cierto, bien detalladamente, serían como criterios también de pensar en una derivación a nivel secundario. Siguiente. Entonces, mira, ¿qué les traje acá? En general, este es un algoritmo español, no voy a entrar mucho en detalle tampoco, porque podría estar mucho rato en realidad, pero lo que quiero mostrar acá es lo siguiente, en general, esto es un algoritmo del manejo que presentan a nivel de centros en España, cierto, de, tanto a nivel de APS como ya criterios de derivación, cierto, a nivel secundario, aparte con la llegada del paciente, cierto, en donde presenta esta sintomatología, cierto, tras la clínica, examen físico y exámenes, cierto, se hace un diagnóstico o se separa, cierto, en una incontinencia urinaria ya más crónica, cierto, dependiendo del tiempo, por supuesto, o algo más transitorio, cierto, además, se especifican criterios ya de derivación directamente, cierto, no pasando por un manejo a nivel de APS y otros tipos de incontinencia en el cual se manejan a nivel de APS y frente a complicaciones o a aparición de criterios de derivación, esto se deriva. En realidad, no es para detallar mucho más, sino que es para que lo conozcan y si quieren después revisarlo, cierto, este, en general, es un algoritmo de diagnóstico y tratamiento de incontinencia en la mujer, ¿ah? Siguiente, Juan Pablo. Y este es un algoritmo en hombre, en general, se parecen mucho y son iguales, cambian un poquito en general los criterios de derivación, cierto, pero en resumen es como lo mismo y como lo vuelvo a repetir, no lo traje, no lo voy a detallar en grandes rasgos, pero es para que lo puedan revisar, cierto, y comparar de repente con protocolos que tenemos a nivel de los mismos centros. Siguiente. Entonces, ya, aquí les trajimos lo que es un protocolo de referencia y contrarreferencia a nivel de Chile, cierto, esto es un protocolo de incontinencia urinaria del Servicio de Salud Metropolitana Oriente. Estos son los típicos protocolos, ¿ah? En general, yo creo que todos hemos tenido contacto con estos protocolos de una u otra forma están en los computadores o está archivado o podemos preguntar, cierto, pero acceso hay. Ahora, ¿qué dicen estos protocolos, cierto? En general, estos protocolos nos ayudan en un principio, cierto, a saber, bueno, cuál es nuestro manejo o qué nos compete a nosotros realizar a nivel de APS, cierto, con también criterios, cierto, o nos especifican en qué forma, cierto, tenemos que derivar a estos pacientes con incontinencia urinaria en presencia de criterios de derivación, por supuesto, y nos especifican muchas veces a nivel de las interconsultas qué es lo que ellos quieren que salga o qué es lo que ellos necesitan, cierto, que vaya especificado en las interconsultas. Yo creo que muchas veces yo también me ha pasado de que hay interconsultas que han sido rechazadas, cierto, porque muchas veces no cumplen con las exigencias que piden estos protocolos, y el médico controlor que hace, bueno, las echa para atrás. Así que, bueno, es importante eso de conocer nuestros protocolos, ojalá tenerlos a mano y, bueno, no necesariamente aprenderlos de memoria, pero sí tenerlos para poder revisar, cierto, frente a la necesidad de derivación de un paciente y así como se llama no faltar en los requerimientos de las interconsultas y con eso no demorar también el flujo del paciente a nivel de atención primaria a segunda. Ahora, bueno, ¿qué dice este protocolo? Bueno, habla de que los pacientes que clínicamente presentan incontinencia uninaria de esfuerzo y urge incontinencia se hará manejo inicial en APS y se hará derivación a urología para estudio y manejo de acuerdo a los criterios especificados a continuación. Aquí se detallan los criterios que presenta ese protocolo pero con derivación a la especialidad de urología. Dentro de ellos hablan una incontinencia urinaria de esfuerzo en todos sus grados, especialmente la grado 2 y grado 3, habla de la urge incontinencia que no responde a un tratamiento farmacológico que se haya iniciado a nivel de APS, habla de la incontinencia urinaria mixta que ya la detalló bien Juan Pablo, ¿cierto? Y la incontinencia paradojal y la incontinencia verdadera. La incontinencia paradojal es la incontinencia de borrelosamiento y la incontinencia verdadera se refiere a la incontinencia en que hay pérdida de orina sin que el paciente lo advierta como previamente. esto pueden ser síntomas constantes y en general se relaciona a causas como enfermedades neurológicas o malformaciones congénitas de la vía urinaria. Eso es por si no quedó bien entendido. Siguiente Juan Pablo. Entonces hablamos sobre los criterios ¿cierto? ¿Qué habla este protocolo de derivación a urología? Bueno, hablando un poquito sobre los criterios de derivación a ginecología que es la otra especialidad que en realidad compete o es parte del manejo de estos pacientes con incontinencia urinaria. Aquí en general son menos que los anteriores ¿cierto? Se habla de incontinencia urinaria nuevamente asociado al prolapso y aquí tocan otro tema que es la incontinencia urinaria asociada a APAP alterado. Y como todos sabemos bueno, la contrarreferencia ¿cierto? frente ya a una evaluación a un diagnóstico un manejo a nivel secundario ¿cierto? Se hace la contrarreferencia nuevamente este paciente vuelve a APS ¿cierto? con las indicaciones que corresponden por escrito y bueno se sigue controlando a nivel de APS y muchas veces también existen o sigue controlándose a nivel secundario o sea tampoco lo dejan lo dejan de lado siguen siguen igual con el seguimiento también a nivel secundario ¿siguiente? Bueno aquí lo que le quiero mostrar ¿cierto? que yo creo que todos en alguna forma también en los protocolos hemos visto los famosos flujogramas de las enfermedades ¿cierto? no lo voy a detallar tampoco pero en general aquí lo que muestra esto en resumen es el acercamiento al paciente ¿cierto? el diagnóstico el examen físico los test que tenemos a nivel o las pruebas ¿cierto? o los métodos o los métodos que tenemos para acercarnos a estos diagnósticos en general frente a eso bueno este flujograma nos dice que diagnosticamos o sospechamos estos cuatro tipos de incontinencia ¿cierto? que es la incontinencia de esfuerzo la urgincontinencia la incontinencia de urgencia la incontinencia por rebosamiento y las incontinencias urinarias verdaderas ahora ¿qué nos dice esto? que frente a un diagnóstico una sospecha de diagnóstica ¿cierto? una incontinencia urinaria verdadera una incontinencia urinaria paradojal ¿cierto? esta no tiene manejo a nivel de ABS según este flujograma deben ser derivados directamente a la especialidad correspondiente ahora en relación perdón a diferencia de la incontinencia urinaria de esfuerzo la urgincontinencia aquí si sale en detallado que hay manejo en ABS tanto farmacológico como en incontinencia urinaria de urgencia ¿cierto? o medidas no farmacológicas como una incontinencia urinaria de esfuerzo ¿cierto? y frente al fracaso ¿cierto? de eso o alguna complicación ya ahí es necesario la derivación pero está el paso a nivel de ABS que es diferente a las otras dos mencionadas eso es como resumiendo un poquito lo que es el flujo de manejo siguiente ya hablamos entonces lo que es la derivación ¿sí? ¿sí doctor? ¿y se aplica este protocolo? debería una cosa es que esté escrito y otra es que se aplique es que debería aplicarse debería aplicarse ahora lo que en general siempre lo que yo hablé un poquito es que bueno estos protocolos es una guía de apoyo nos sirve ¿cierto? para poder facilitarnos un poquito bueno el cómo derivar un paciente o hasta dónde nos compete a nosotros manejarlo ahora es son es una es son nos sugieren entre paréntesis cómo manejarlo ¿no? ahora lo que sí frente 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 a lo referido anteriormente ¿cierto? en relación a estos protocolos donde de repente fallamos muchas veces es que al no tener conocimiento de estos protocolos faltamos en en manejo muchas veces y con lo cual también limitamos lo que es las derivaciones eso es lo que yo iba en general a decir ahora sí deberían seguirse estos protocolos deberían ser para eso pero como digo es un apoyo no es una norma y no es que tenga que hacerse lo que el protocolo dice claro es que mi comentario va un poco más allá pensando en que nosotros como médicos familiares somos especialistas también y tenemos harto que decir en relación al manejo en las etapas que corresponden a nuestro a nuestra disciplina entonces cuando uno mira estas cosas si bien es cierto son del año 2010 ya existían los médicos familiares pero están ausentes del proceso de la continuidad y la longitudinalidad del manejo de las personas que tienen estas patologías yo creo que un aporte que podemos hacer como médicos familiares realmente asumir lo que corresponde a nuestro nivel y tal vez alguno de esos criterios de derivación deberían ser después del fracaso del manejo por otro especialista que somos nosotros esa es una pelea super que la van a tener que dar ustedes como generaciones más jóvenes de médicos familiares porque en realidad en realidad hay una ausencia absoluta de otro de otro profesional y de otros equipos que pueden hacer cosas y también faltan ahí el trabajo multidisciplinario de piso pélvico claro que por un lado todo el mundo dice no tiene que ser super integral tiene que ser multidisciplinario pero tú mira esos protocolos y nada ni una posibilidad lo que yo creo que ahí falta es que nos hagamos como como cargo nosotros como médicos de familia de generar también algunos protocolos porque estos están hechos por las especialidades correspondientes entonces muchas veces los niños no han generado estos protocolos ya con derivaciones a su especialidad correspondiente entonces claro te adelantaste un minuto porque los españoles tienen hechos protocolos desde la medicina familiar y que difieren bastante de lo que hacen otras especialidades y ahí es importante que el trabajo en la gestión clínica de nosotros como médicos familiares para determinar cuáles son los límites y cuáles son las capacidades que tenemos ahora yo creo que sí efectivamente tener nuestros protocolos pero yo creo que también es importante trabajar con esas otras especialidades más que nada por el tema del flujo del paciente porque muchas veces también podemos entrar en disyuntiva en en cómo se llama en 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 se me fue la palabra en en problemas cierto lo cual creo que sí efectivamente son protocolos muy muy hechos específicamente por las especialidades de urología por ejemplo ginecología y falta falta la mano falta cierto la la intervención del médico familia o sea yo creo que en realidad limita mucho lo que de repente se puede hacer en APS en estos protocolos es una guía pero no es lo que en realidad tenemos que hacer como reglas sino que es porque es limitado yo creo que estos protocolos en general limitan mucho el tema a nivel de APS asumen que asumen que en la APS no se puede hacer cosas tal vez por las limitaciones organizacionales pero también por la inexistencia de algún especialista como el médico de familia que tiene más competencias para enfrentar de mejor manera el proceso diagnóstico y el proceso terapéutico yo creo que yo creo que ahí hay un área bueno no sé si en las otras presentaciones lo han analizado como como cuáles son las autorrestricciones que se ponen los médicos familiares para su trabajo que alguien delante escuché que no podía hacer examen ginecológico un médico de familia tiene que hacer el examen ginecológico está capacitado para hacerlo de hecho los internos pueden hacerlo como un médico de familia no va a poder hacer un examen ginecológico entonces ahí hay una autorrestricción doctor yo creo que a lo que se refería más que que uno no pueda es que no están las condiciones en el box por la camilla que no es la más adecuada los box de matrona están ocupados habitualmente es como por las condiciones se puede hacer una tensión diferida en un box ginecológico la longitudinalidad de la tensión te lo permite claro pero a veces eso es más difícil coordinar según el centro en el que uno esté pero no quiere decir que uno no tenga las capacidades para hacerlo no, no, no estoy diciendo que no tiene las capacidades sino que se autolimitan las capacidades que es diferente y se autolimita por la organización pero si uno piensa en la estrategia de la longitudinalidad del cuidado de las personas pues no sé pues bajo la estrategia de población a cargo o lo que sea o equipos territoriales perfectamente se pueden diferir acciones que te permiten tener mejor precisión de los problemas y tal vez plantear cosas terapéuticas que sean súper atingentes y manejables en el nivel ambulatorio y eso y eso puede ayudar a descongestionar desde el punto de vista de la de la organización sanitaria las derivaciones y tener mucha mucha más cercanía además con las personas eso claro gracias doctor sí sobre todo perdón sobre todo en esta área en esta área que para precisar bien necesitaría un buen examen físico de hecho y se habla se habla de eso se habla de eso en los protocolos ah no el examen físico el examen físico aquí aquí el examen físico es fundamental entonces claro porque tú en el examen ginecológico vas a precisar un citocele vas a precisar un prolapso y eso no es tan difícil ok ya entonces bueno hablando un poquito vuelve atrás por favor todavía eso ya hablamos cierto sobre la derivación que como comentamos ahora cierto es un tema importante vamos a hablar un poquito ahora sobre lo que es las repercusiones de esta incontinencia urinaria yo creo que todos de una u otra forma sabemos que las repercusiones cierto de esta patología a nivel de las personas cierto es es tremendo cierto la incontinencia urinaria es una de las principales causas de esta pérdida de esta calidad de vida cierto a nivel de la población esto es importante en el sentido de que a pesar de que la incontinencia urinaria no representa como una amenaza a la vida de la persona cierto tiene esta esta como efecto o influencia negativa cierto sobre lo que es la condición física psicológica sexual social cierto y además no dejar de lado también los costos económicos que vamos a hablar más adelante también o sea repercute tiene 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 una gama de efectos negativos sobre la vida de la persona en general el el ámbito psicosocial cierto hay un daño la autoestima generan como estas inseguridades en estas personas producen estos trastornos emocionales ciertos trastornos depresivos trastornos de ansiedad cierto causan aislamiento en estas personas y bueno van perjudicando poco a poco las relaciones sociales cierto entre amigos laborales y a nivel familiar también ahora si Juan Pablo entonces como repercusión es cierto siguiendo con el tema de repercusiones en la incontinencia orina de cierto bueno esto yo creo que también lo tienen lo tienen más que claro que es la incontinencia en general es un problema que es infravalorado cierto es no solamente es es un es un problema subdiagnosticado cierto es infratratrado y en general muchas veces este tratamiento tampoco es efectivo se habla que aproximadamente un 50% de de las personas con incontinencia no consulta por este problema porque no consulta porque llegan a un punto en que aceptan esta situación yo lo encuentro terrible aceptar una situación de pérdida de orina cierto vivir con eso con las limitaciones cierto los efectos negativos que mencioné recién cierto es tremendo aprenden a vivir con este sufrimiento lo cual también es tremendo y en general yo creo que esa es una de las labores o gran labor que tenemos que hacer también nosotros como médicos como futuros médicos de familia cierto es quitar esta creencia porque en verdad pasa de que es un problema sin tratamiento Juan Pablo detalló muy bien los tratamientos y se ve que hay una gama de 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 cosas que se pueden hacer y que muchas veces por inexperiencia no lo hacemos y también por el hecho de que es 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 subdiagnosticado en realidad como que muchas veces tampoco lo lo problematizamos y eso mismo también limita el 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 poder hacer cosas en esta en esta gente siguiente por favor Juan Pablo entonces bueno también hablar que la incontinencia unidad tiene un un efecto profundo en lo que es la calidad de vida que ya también habían mencionado se habla de que aproximadamente un 60% de estas personas se sienten avergonzados esto también lo había mencionado Juan Pablo 60% evitan alejarse perdón de sus hogares ¿por qué? por el hecho de muchas veces no tener un baño cerca ¿cierto? frente a la pérdida de 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 lujo orinario ¿cierto? o el hecho de de repente de tener que andar con bolsa ¿cierto? con cambio de ropa no tener donde cambiarse ¿cierto? también estas personas aproximadamente un 45% no utiliza el transporte público muchas veces por las mismas limitaciones que ya hablé con con el tema de de un lugar adecuado donde poder cambiarse y aproximadamente un 50% rechaza las actividades sexuales y aquí estamos hablando no solamente de personas en etapa de menopausos y adultos mayores muchas veces también mujeres jóvenes hombres jóvenes presentan este tipo de problemas y presentan este rechazo hacia la actividad sexual ahora importante mencionar que solo el 6% de estos individuos con incontinencia ya en grados moderados severos recibe algún tipo de asesoramiento de asistencia médica no es menor en general las mujeres con incontinencia ¿cierto? tienen como esta mayor posición a estos problemas emocionales que ya habíamos mencionado ¿cierto? y este aislamiento social que es terrible si lo relacionamos a mujeres en general de la población general normal sin incontinencia ¿siguiente? entonces habíamos hablado un poquito más general ¿cierto? quizás se van a tocar dentro de ahora de las repercusiones como más específicas vamos a hablar sobre las repercusiones sociales bueno la limitación ¿cierto? en esta movilidad producto de la incontinencia ¿cierto? o la alteración del sueño producto de la incontinencia esto repercute en la vía laboral y en las actividades cotidianas también como en los hobbies y en los ocios que presentan las personas las personas reconocen que evitan salir de las casas o tener esta vida social activa por medio de sufrir estos escapes urinarios los hacen sentir incómodos también bueno la limitación en lo que es la realización de ejercicio físico gente que muchas veces estaba acostumbrado empiezan con estos problemas tienen que ver limitado eso los viajes viajes largos en auto etcétera en el terreno laboral importante mencionar que bueno hay estudios que confirman que tanto vejiga hiperactiva como la incontinencia urinaria se asocian también a una menor probabilidad de tener un trabajo remunerado y también se asocia también a lo que es una mayor pérdida de la productividad laboral también se habla que en general la incontinencia urinaria en algunos países es factor o contribuye a lo que son renuncias voluntarias a nivel de los trabajos por parte de esta gente llegan a un punto en que ya no toleran esta sintomatología o estos efectos negativos en que terminan renunciando a sus trabajos y postular a lo que son las jubilaciones anticipadas y también importante mencionar que la niptura también se relaciona con un mayor ausentismo y una menor productividad laboral puede ser en relación a lo que dijimos anteriormente la niptura levantarse la falta de sueño lo cual lleva a afectar lo que es el ámbito laboral siguiente sobre repercusión sexual se habla que los hombres se asocian con una mayor prevalencia en lo que es la disfunción eréctil y con una menor actividad y satisfacción sexual las mujeres por su parte presentan una disminución en lo que es la actividad y el deseo sexual además de esta dificultad asociada a la vergüenza que se hablaba que se ha mencionado también lo mencionó con Pablo la ansiedad y bueno el dolor durante el coito perdón y se calcula que alrededor solamente de un tercio de las mujeres sexualmente activas esto es un dato de España con síntomas urinarios presenta incontinencia urinaria durante el coito y este tercio o solamente un tercio perdón de estas personas de estas bueno en general hombres y mujeres se atreven a consultar a nivel de médico para ver algún mecanismo algún tratamiento cierto para mejorar esta condición siguiente con respecto a lo que es las repercusiones psicológicas mencionar cierto que es una enfermedad silenciosa avergüenza nuevamente cierto aísla genera ansiedad en los pacientes que sufren esta condición y que esto contribuye o puede desencadenar patologías del área de salud mental como son los trastornos depresivos se habla que una prevalencia de depresión en una población general cierto sin incontinencia oscilan entre un 5 a un 15 por ciento cierto pero si tú a eso le agregas la 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 patología cierto la incontinencia urinaria puede ascender la prevalencia desde un 15 hasta un 30 o sea no es menor en este cuadro que vemos acá al lado cierto vemos distintos tipos de población ahí podemos diferenciar una población general cierto sin problema una población con depresión sin incontinencia una población con incontinencia sin depresión y una incontinencia cierto con depresión que podemos sacar de esto bueno que tanto la depresión cierto sola y la incontinencia sola tienen un impacto negativo sobre la calidad de vida como lo podemos ver ahí cierto pero si tú juntas estos dos o sea los asocias en general el problema mucho mayor el problema el efecto a nivel de la calidad de vida es mucho mayor siguiente esto es un pequeño estudio o sea perdón les quiero mostrar cierto en este diálogo cierto un estudio que se realizó de seguimiento de 10 años es un estudio noruego si no me equivoco se evaluaron o se controlaron eran 16.200 mujeres cierto de 20 años en realidad no voy a detallar mucho más de eso y como conclusión de este estudio cierto se determinó que o se demostró que tanto la depresión o estados depresivos y estados ansiosos son factores para generar incontinencia urinaria y además que la incontinencia urinaria también es un factor de incidencia de depresión y ansiedad que es lo que uno podría pensar más cierto de que en realidad la incontinencia o el el efecto cierto de la sintomatología el 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 efecto sobre la calidad de vida puede desencadenar en estos trastornos mentales más que pensar de que la incontinencia urinaria o sea que la depresión o la trastornosidad generan incontinencia urinaria siguiente Juan Pablo esto es un cuadro resumen esto es para que lo tengan para que lo puedan ver cierto aquí en realidad se relaciona con el impacto de la incontinencia urinaria cierto a nivel social doméstico a nivel sexual físico que hablamos cierto psicológico y ocupacional no voy a detallar más sino que es para que lo tengan cierto y después lo puedan revisar siguiente ya esto en general también es otra escala Juan Pablo también muestra una escala cierto esta escala son para evaluar lo que es la calidad de vida a nivel de los pacientes esta escala la 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 King's Health Questionnaire es una escala que está validada o se ocupa bastante en España tampoco voy a detallar mucho pero hablar de que bueno tiene aproximadamente son 25 21 ítems cada ítems da cierto puntaje y este puntaje es expresado en porcentaje no les quise traer la fórmula porque en realidad de verdad que va a dos páginas la pura fórmula con eso me di cuenta que en realidad no es algo que pudiéramos bujar en un box por ejemplo con nuestro nuestro gran tiempo cierto para poder realizarlo pero en general mencionar que en general va desde un puntaje de 28 hasta 115 puntos que es traspasado cierto un porcentaje y mientras más porcentaje eso es más influencia de la incontinencia urinaria en la calidad de vida y mientras menos puntaje también influye o se influye menos en lo que es la calidad de vida se lo traje para que lo conozcan cierto es un cuestionario que está validado en España pero también se ha ocupado en Chile de hecho hay un trabajo en la Universidad de Chile que relacionaba la incontinencia urinaria la calidad de vida y en personas con cáncer en estadio terminal y ahí se ocupaba se ocupaba este tipo de evaluación que es bastante completa eso siguiente entonces esto también súper rápido estos son otros cuestionarios cierto Stalkings cierto la otros dos que en general se los traje solamente para mostrárselos si alguien quiere de repente aprovechar a revisarlo cierto evaluarlo y si a alguno de repente le sirve como para poder implementarlo pero no quise ahondar más ni mostrarlo más además que Juan Pablo ya habíamos estado anteriormente uno eso siguiente ya entonces pasando de lo que es lo que es las repercusiones cierto que también es una repercusión pero quisimos detallarlo un poquito más extenso que son el gasto económico esta es una enfermedad que además de tener estos efectos negativos a nivel social psicológico sexual cierto también tiene un efecto bastante potente sobre lo que es el gasto no solamente a nivel de los servicios de salud sino que también en un gasto personal gasto de los pacientes bueno entonces la incontinencia urinaria un gasto alto para la sanidad al menos un 2% de los presupuestos sanitarios en los países desarrollados aproximadamente el 90% de este presupuesto se debe a accesorios cierto los absorbentes pañales que contaba Juan Pablo cierto la sonda 2% es asociado al diagnóstico y tratamiento o sea no es tanto en relación a lo otro y el 8% se refiere a manejo hospitalario o cuidados básicos a ver bueno en realidad es mencionar cierto bueno es repetir un poquito cierto que la incontinencia urinaria ha sido como crecientemente reconocido no solo como una enfermedad que afecta este bienestar que comentaba sino que efectivamente tiene tiene este efecto negativo a nivel de la economía que ya voy a repetirlo un poquito siguiente ya aquí separando un poquito lo que son los costos existen distintos costos tenemos los costos directos y los costos indirectos y también los costos intangibles además en general frente a estudios de impacto económico hay cosas que no son tomadas en cuenta que es por ejemplo la pérdida de actividad social el daño psicológico cierto y las cargas en lo que son los cuidados a nivel familiar detallando un poquito sobre lo que es los costos directos estos costos directos derivan por ejemplo de los diagnósticos los tratamientos quirúrgicos farmacológicos ayudas técnicas entre otros y los costos indirectos en general se refieren a lo que es la pérdida en lo que es productividad laboral y invalidez a nivel de estos pacientes en el cuadro al lado también podemos ver ahí separado el costo indirecto que lo podemos subdividir en un costo sanitario y no sanitario el costo sanitario es lo que había comentado recién que se refiere a un diagnóstico un tratamiento entre otros los no sanitarios que tienen que ver por ejemplo con los cuidados profesionales los cuidados informales a nivel de familiar y amigo y los costos indirectos que se refiere a la pérdida de productividad laboral el ausentismo entre otras cosas y los costos intangibles que eso se habla del sufrimiento la estigmatización que presentan estas personas la discriminación laboral el impacto sexual y otros impactos en realidad las flechitas en general habla de quienes asumen estos costos se habla por ejemplo que a nivel de servicio salud o servicios claro de salud les compete o asumen los costos a nivel de costos directos en general más relacionado a los costos sanitarios y en parte de los costos no sanitarios a nivel de de perdón de asumir costos por parte de los pacientes compete tanto los costos indirectos como los costos intangibles y también parte de estos costos directos en general los costos no sanitarios siguiente entonces ya en esta tabla tampoco voy a voy a desglosarla enteramente pero lo que quiero mostrarles aquí es lo siguiente que en general mostrarles un poquito lo que es el gasto anual cierto total en relación a esta patología y los costos también por paciente por ejemplo en el primer cuadro se habla de un estudio en Estados Unidos que fue el 2000 en el cual hubo un costo total anual por incontinencia urinaria de 19.5 mil millones de dólares estadounidenses pensando que también es una enfermedad infradiagnosticada como no visualizada realmente pero así todo tiene un tremendo tremendo gasto a nivel anual y esta también aquí lo derivaba o sea perdón lo diferenciaba de los que son los costos por pacientes institucionalizados y no institucionalizados se hablaba que los institucionalizados eran de 5.325 o sea hay millones de dólares y los no institucionalizados de 14.215 millones de dólares o sea es tremenda cifra también se habla de un estudio el siguiente que es un estudio a nivel de Italia en mujeres mayores de 40 años con incontinencia urinaria de esfuerzo en el cual hubo un costo anual de 181.690 millones de euros y esto yo en este estudio solamente se incluyeron los costos de diagnóstico de pañales y medicación o sea faltan otras cosas que no fueron tomadas en cuenta y también mencionar por ejemplo otro más que sería un estudio que se hizo en Grecia esto fue el 2016 que se estimó estos costos directos sanitarios en mujeres con incontinencia urinaria entre los 20 y 80 años que llegó a una cifra de 128 millones 916 mil millones de euros anuales o sea es una tremenda una tremenda cifra es como comentarle eso para que se den cuenta que en realidad los gastos son tremendos y esto en general esto es un gasto a nivel de costos directos ¿cierto? uno piensa que son los costos asociados al sistema salud pero también esto también hay parte que lo tiene que subvencionar o lo tiene que salir del bolsillo de los mismos pacientes siguiente Juan Pablo esta tablita bueno habla sobre los costos por paciente ¿cierto? esta tabla resume los resultados perdón de estudios sobre carga económica ¿cierto? en relación a lo que es la incontinencia urinaria y la vejiga hiperactiva esto fue a partir del año 2000 esto fue en países de Europa y Canadá dentro de lo que se habla acá son que los costos directos sanitarios oscilaban entre 297 era si se recuerdo euros en pacientes por ejemplo en personas italianas y llegaba hasta 584 euros en personas de Suecia al año esto es al año y también lo que vamos a destacar ahí dentro de este cuadro es los costos asociados a la depresión que en general es bastante elevado a nivel de los distintos países en relación a esta incontinencia urinaria y vejiga hiperreactiva siguiente ya este es un pequeño gráfico también este lo saqué de un de un libro ¿cierto? de un documento de España en que refería que los costos directos sanitarios suponen el componente fundamental de la carga de estas enfermedades en España siendo el costo en pañales y productos absorbentes uno de los principales responsables en un estudio que se hizo en 2015 se recogió que los costos asociados a estos pañales representaban el 37.9% de estos mientras que medicación visitas médicas y las pruebas diagnósticas perdón perdón por el ruido acústico llegaban a un 13 un 18 un 04 respectivamente perdón 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 me disculpan un segundo no y acotar también o sea yo quería acotar que claro estos son datos españoles en que gran parte de los absorbentes o de las cosas que usan los pacientes están subvencionadas por el Estado pero acá en Chile no ya en los CEPAD se les entregan pañales a algunos pacientes con dependencia severa pero en general nunca hay mucho siempre faltan si sobran se le pueden entregar un poco más a los otros pacientes pero aquí en Chile en general la carga la asume todo el paciente claro efectivamente gracias un poco siguiente por favor ya en esta tabla bueno aquí quiero se compara lo que es la incontinencia urinaria y la hiperreactiva en relación a otras patologías dentro de ellos bueno hay mencionar cierto lo que es la atriz de la neumonia la osteoporosis cierto que son como se llama en cuadros como más visualizados cierto pero podemos ver que en general el costo el costo es bastante muchas veces superior a otras patologías cierto y en este caso por ejemplo es muy similar a lo que es la atriz y son tremendos costos o sea no es una cosa menor siguiente esto es un pequeño detalle que quería traerles yo en general trabajé en Río Negro es una pequeña comuna en la provincia de Osorno son alrededor de 12.000 personas que hay y dentro de esas 12.000 personas según el dato que me entregó la asistente social hay solamente aproximadamente 60 personas que requieren algún tipo de ayuda cierto en relación a lo que es la incontinencia urinaria actualmente durante el periodo de 2020 se han comprado para estas personas 2.512 pañales y se lleva gastado aproximadamente 10 millones un poquito más de 10 millones de pesos en lo que llevamos del año o sea yo en realidad lo que quiero mostrarles acá es que dimensionen un poquito que estamos hablando de una comuna chica cierto en donde hay poca gente diagnosticada y que necesita estas ayudas cierto y pensar un poquito más en comunas mucho más grandes como acá en Santiago cierto en Providencia que de repente este 60 hay que multiplicarlo por harto más cierto y uno puede estimar cierto el gasto en realidad relacionado al manejo cierto o a mejorar un poquito la condición a nivel de esto cierto y también dejar o sea y seguir mencionando el tema de que a pesar de todo eso que lo habíamos mencionado hay gente que vive con esto o sea aprenden a como se llama a vivir con este sufrimiento estas limitaciones sin llegar a consultar o pedir ayuda siguiente ya entonces pasando ya de lo que era el factor económico cierto las repercusiones económicas quisimos tocar con Juan Pablo también lo que era un tema importante que nosotros como médicos de familia tenemos que tenemos que reforzar esto que es la adherencia a los tratamientos de estas personas cierto como hablaba Juan Pablo hay una gama de tratamientos cierto pero muchas veces la gente por una u otras cosas no los continúa cierto abandonan estos tratamientos cierto antes de realmente ver si hay o no el efecto que uno espera que se produzca ahora como definición un poquito lo que es la adherencia igual lo quise traer cierto que de forma general como la medida en que las conductas de una persona se corresponden con las recomendaciones acordadas con un profesional sanitario para el tratamiento de una determinada enfermedad así como pensando bueno qué conductas bueno conductas súper sencillas que en realidad nosotros también de nuestro diario actuar las mencionamos o intentamos influir que son los cambios de estilo de vida las dietas por ejemplo algunos hábitos nocivos cierto actividad física entre otras cosas este es un concepto multidimensional intervienen en ella distintos tipos de factores por ejemplo factores dependientes del paciente que son por ejemplo las expectativas que tienen cierto la preocupación por esta enfermedad los efectos que puede tener el tratamiento y bueno y el impacto que tiene esto en lo que es su calidad de vida también factores dependientes del tipo de tratamiento que cuáles son los mecanismos de acción qué tipos de efectos adversos cierto si es efectivo o no es efectivo cuánto tiempo tengo que estar en relación a factores dependientes del profesional sanitario puede ser la toma de decisiones consensuadas cierto la relación que se establece entre paciente y el profesional cierto y bueno también factores asociados al propio sistema sanitario siguiente entonces como factores que intervienen cierto en esta adherencia podemos dividirlo o en este caso mostramos son cuatro cierto en relación al tratamiento puede ser como factor cierto la falta de adherencia es la presencia por ejemplo de efectos adversos derivados cierto de este uso de distintos fármacos en relación a los pacientes cierto la poca satisfacción con respecto al tratamiento el evaluar el ver que en realidad tienen poco efecto puede ser un factor que interviene cierto en la adherencia a nivel profesional saber cierto uno como profesional saber bien o manejar bien lo que son los diarios miccionales cierto explicar bien y también que sirvan y que sean realmente la herramienta útil que es cierto o en general manejar estas escalas de evaluación de calidad cierto que en realidad como habíamos dicho no es muy utilizado o en realidad por lo menos yo debo decir que yo antes de leer esto nunca había tenido acceso a este tipo de escalas y en relación a lo que es la relación médico-paciente yo creo que es importante que seamos realistas con ello en relación a los resultados cierto al tratamiento a los plazos cierto a bueno a cuáles son las opciones que en realidad están presentes o que ellos pueden optar yo creo que eso también es importante siguiente ahora como medidas para mejorar esta adherencia de cierto frente al tratamiento bueno dentro de ello partir por ejemplo con facilitar la administración del tratamiento o sea facilitar la administración del tratamiento yo creo que es el primer objetivo cierto a la hora de mejorar la adherencia ahora dentro de esto dentro de facilitar la administración del tratamiento por ejemplo simplificar lo que es la posología bueno dentro de la medida que sea posible cierto ajustar estos tratamientos con comitantes perdón y eliminar esta medicación innecesaria cierto estos pacientes que están con polifarmacia estos pacientes adultos mayores que en general esto es bastante más común de lo que se piensa valorar cierto la ruta de administración esto puede ser diferentes a las vías orales eso es determinado en cada paciente puede ser también entregar al paciente información clara sobre la posología las rutas de administración la duración del tratamiento y importante también los recordatorios de tomar los medicamentos en general los adultos mayores eso también es un factor que no puede jugar en contra para eso de repente también hacer participar a la familia en llamadas telefónicas cierto al mandar el mensaje o preocuparse ellos de ayudar a esta persona a tomar los medicamentos o en personas más jóvenes poner alarma cierto pero la cosa es de una u otra forma mejorar esta toma de medicamentos siguiente ya como siguiente medida puede ser la impulsal de formación cierto mejorar la adherencia requiere actuar en varios niveles y para empezar una formación en la totalidad de los campos que influya en la misma perdón bueno dentro de impulsar la formación puede ser la formación básica cierto con en los conceptos globales de adherencia y en general en en particular cierto los problemas de adherencia y las patologías crónicas y de larga duración que presentan estas personas puede ser formación dedicada a cada uno de los niveles que intervienen en esta atención no solamente a nivel primario sino que neurología ginecología etcétera también formación en los trabajos con pros y evaluación de los resultados de salud cierto pero esto en base a la información que nos entregan los pacientes elaborar elaboración perdón de herramientas para mejorar la adherencia formación en la evaluación de perfiles de estos pacientes crónicos siguiente entonces también siguiendo un poquito con las medidas cierto otra cosa puede ser el potenciar la atención integrada desde el punto de vista de la adherencia una atención integrada internivel e interdisciplinar se convierte en sí mismo en una herramienta muy potente para mejorar la adherencia entonces dentro de este potenciar la atención cierta integrada o sea a qué nos referimos integración internivele integración interdisciplinar establecer circuitos de pacientes medios de comunicación para que circule la información y coordinar sobre los casos bueno para qué todo esto en realidad para mejorar la accesibilidad al sistema sanitario disminuir estos tiempos de espera que la gente en realidad está aburrida cierto una mejor también para que se produzca una mejor valoración del paciente en atención primaria y por lo tanto también una atención mucho más temprana también que se produzca una mayor satisfacción cierto percibida por parte de los pacientes y de los profesionales también implicados en todo esto de manejo siguiente y entonces como última medida que es el mejorar el trabajo colaborativo una relación colaborativa entre sanitario o personal sanitario y pacientes asocia a una mayor adherencia a qué se refiere con el manejo en trabajo colaborativo cierto comunicación bidireccional entre médico paciente adecuada transmisión de información en ambos sentidos espacios para expresar ciertos estas expectativas del paciente objetivación de síntomas impactos en lo que es la calidad de vida como herramientas de comunicación esto es como un detalle pero en realidad lo que es el mejor el trabajo colaborativo entregar atenciones de calidad muchas veces pensamos que en general el establecer una relación colaborativa entre el sistema y los pacientes depende del tiempo pero no es así en general más que el problema de cantidad es un problema de calidad del tiempo dedicado yo creo que eso es como apreciación personal siguiente y esto es una diapo que quisimos poner al final en realidad es sobre la gestión integral o sea es volviendo a hablar un poquito también lo que habíamos retomado o sea el hecho de que la incontinencia urinaria es una enfermedad que es infravalorada es infradiagnosticada o subdiagnosticada muchas veces no se trata de forma correcta porque no tenemos los medios porque realmente no tenemos los conocimientos y muchas veces hasta normalizamos este tipo de patología en gente adulto mayor no dándole chance a que pueda existir algún manejo algo que mejore su calidad de vida siendo que sabemos que es una enfermedad que se asocia con este deterioro físico social sexual laboral entre otras cosas entonces yo creo que como gestión integral debería tener como objetivo que salen detallados acá que es por ejemplo la selección y utilización racional de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos la continuidad asistencial una atención integrada estableciendo ciertos criterios clínicos y organizativos comunes entre lo que es la atención primaria y especializada mediante la participación coordinación y organización de estos profesionales que están participando en ambos niveles la racionalización de los costos sanitarios que ya vimos que no son menores o sea es mucha la plata es mucho mucho dinero el que se gasta la cobertura de las necesidades de salud en el ámbito de la incontinencia urinaria que sea de forma íntegra que sea longitudinal y la asistencia en el nivel en que sea más específico o sea que sea más eficiente y que sea más aceptada ¿cierto? eso adelante entonces como conclusiones ¿partes tú o parto yo? bueno como primera conclusión la incontinencia urinaria es una patología ¿perdón? ¿doctor? ¿iba a decir algo? antes de las conclusiones ¿te puedo hacer un comentario? sí por supuesto quiero hacer un comentario antes de las conclusiones ya sí es que es muy interesante que lo hayan abarcado se corta doctor del modelo de la gestión clínica y queda significativo que el gasto de bolsillo para el manejo de las personas en Chile de esta patología y de muchas otras también sin embargo la la razón de ser de la gestión clínica es que lo que se haga sea efectivo no que sea ni eficiente ni que sea eficaz sino que sea efectivo para las personas y ahí hay que tener mucho ojo porque en general en general los protocolos y los manejos habituales médicos están centrados en la eficacia y no necesariamente en la efectividad uno es que no tienen efecto y la permanencia de ellos segundo la utilización de tratamientos que realmente no tienen ninguna base y no tienen ninguna evidencia de que tienen efecto en las personas tercero tanto la cotidianidad de los equipos sanitarios dan y que a veces es un gasto súper en la sombra que lo que los vecinos dicen lo que los amigos hacen lo que la televisión entrega y también generan gastos y eso deberían se suman a lo que en Chile es lamentable que en general el gasto de bolsillos es casi igual al gasto para todos los chilenos así que me parece muy bien que lo hayan mencionado desde esa perspectiva eso un comentario general gracias doctor algún otro comentario no seguimos ya bueno como conclusiones la incontinencia uniaria es una patología común en nuestra población principalmente femenina sin embargo es necesario perdón es escasamente relatada por nuestras pacientes tanto por vergüenza incomodidad cierto o costumbre es deber del médico familia buscar activamente los síntomas que la caracterizan y por y perdón para poder entregar un manejo oportuno y así evitar las repercusiones que estas enfermedades puedan generar también bueno comentar que los síntomas de la incontinencia uniaria provocan una gran carga emocional y un deterioro como bien dijo Eric en la calidad de vida de todos nuestros pacientes por lo que es fundamental para nosotros evaluar todas estas dimensiones ya no solamente la médica específica biomédica sino evaluar todas las dimensiones que que implica esta enfermedad ya para poder generar el acompañamiento que los pacientes van a requerir ya ellos y su familia para poder ayudarlos al final claro también bueno dentro de también del rol de médico familia cierto es ser líder cierto de este equipo de salud en lo que se refiere al manejo de estos pacientes con incontinencia urinaria cierto asegurando cierto que tengan acceso a estos tratamientos de calidad cierto que sea un tratamiento integral y bueno basado o centrado en la persona y bueno también es de suma importancia que conozcamos los protocolos de derivación a nivel local para que así podamos hacer las interconsultas con los requerimientos que nos piden los especialistas ya y asegurar una atención oportuna para nuestros pacientes al final siempre pensando en el beneficio del paciente bueno también importante mencionar que debemos reconocer cierto y evaluar cuáles son los problemas que presentan la población cierto la gente con incontinencia urinaria en relación a lo que es la accesibilidad cierto a estos tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos para así apoyar cierto en estos procesos de resolución y mejor y mejorar perdón dentro de nuestra red y que es importante también procurar una formación adecuada en los temas relacionados con la incontinencia tanto para nosotros colegas médicos como también para todos los otros participantes del equipo de salud para poder así pesquisar mejor a los pacientes y evitar la invisibilización que viven muchas veces las personas con incontinencia exactamente y como último bueno importante también reforzar cierto el trabajo colaborativo entre el personal de salud que es parte de cierto y el paciente bueno es la piedra angular para poder intervenir de forma positiva y en la adherencia de estos a los controles y tratamiento que requiere el manejo de la incontinencia urinaria eso gracias 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 Y ya está.